Buenas noches profesor, buenas noches compañeros. Hoy les voy a hablar acerca del marketing digital en el comercio electrónico. El marketing digital es una herramienta usada para comercializar un producto o servicio a través de las diferentes plataformas que nos ofrece internet. Es una derivación y un complemento del marketing tradicional que inició con la intención de promocionar las tiendas y marcas más importantes del siglo pasado. En la actualidad, el marketing digital es una base importante para el comercio electrónico, pues garantiza un posicionamiento web, visitantes, clientes y una fuente de ingresos atractiva. El auge de los negocios virtuales ha prevalecido desde hace pocos años, ya que los emprendedores decidieron invertir en el marketing online, ya que es la mejor manera de posicionar una tienda en la web, hacer visibles las marcas y aumentar las ventas. El comercio electrónico coloca como su base al marketing digital, pues a través de sus técnicas de SEO, el cual es un método que se ejecuta mediante dos técnicas sencillas para ayudar a mejorar el posicionamiento y la visibilidad de las páginas en los diferentes motores de búsqueda. Y el SEM, que es un procedimiento indispensable en el marketing online, ya que ofrece la compra y colocación de anuncios publicitarios, además de promociones en sitios muy visitados. Con ambos se puede garantizar un posicionamiento en la web, lo que a su vez deriva a una mayor afluencia de visitantes, clientes y por ende un incremento significativo en este canal de ventas. Es importante saber que el auge de los negocios virtuales no debe quedarse únicamente en las redes sociales, que a menudo las personas confunden con el marketing digital. Ya si bien, es cierto, son fabulosas vitrinas y escaparates para nuestros productos, no necesariamente son por sí mismas herramientas de e-commerce. Facebook, Instagram y el mismo WhatsApp vienen dando pasos acelerados para permitir comercializar directamente en sus plataformas, aunque por el momento es bastante recomendable construir nuestra propia tienda online. Es importante elegir un buen aliado estratégico para generar tu tienda virtual, pues tu negocio virtual viene a ser el espejo de cuando iniciaste tu negocio físico. Cuando realizó esto, seguramente se preocupó de determinados aspectos estéticos, como el uso de colores corporativos, la seguridad de sus operaciones financieras y de su empresa como tal, la comodidad del cliente para encontrar en su tienda los productos que necesitaba y por supuesto establecer las políticas de garantía y devolución de productos. El marketing digital usa recursos tecnológicos y medios digitales para desarrollar una comunicación más directa, personal y que provoque una reacción en el usuario final, ya que lo hace por medio de internet, telefonía móvil, televisión digital, videojuegos y entre otros. Los beneficios que obtendrán las empresas que hagan uso del marketing digital están Mejorarle el reconocimiento de la marca, atraer a clientes potenciales, buscar fidelizar a los clientes actuales, buscar estar bien posicionado en los buscadores, lo cual le ayuda a competir de igual a igual con compañías de mayor tamaño. Minimizar sus costos, ya que el marketing digital es de menor costo que el marketing tradicional. Además, dentro del concepto de marketing digital encontramos el marketing de contenidos. Como bien sabemos, los clientes buscan resolver una duda o un problema averiguando en internet. Estos recurren a los motores de búsqueda como Google para encontrar toda la información al respecto acerca del producto que buscan. Una vez la encuentran, podrán tener una idea de lo que quieren en realidad y así tomar una decisión acertada. El marketing de contenidos ayuda a los e-commerce a ser la fuente de información para los clientes con alguna necesidad que saciar, al crear contenidos nuevos y relevantes y compartirlos a través de diferentes medios digitales, los clientes descubren algún problema, lo solucionan y hasta se genera un deseo de compra. El marketing de contenidos es incluso un gran aliado para la comunicación de la empresa con su público. Como dueño de un e-commerce, tienes la posibilidad de utilizar las plataformas de tu tienda para transmitir mensajes de confianza. Ya no solo se trata de compartir información valiosa o educar a los clientes, sino de convencer al público de que tus productos y servicios son de calidad. De esa manera, se les brinda la seguridad que necesitan para poder comprar en tu e-commerce. Por último, el marketing digital puede crear una gran expansión a nivel empresarial, sin importar el tamaño de la empresa y ese tiempo de expansión será mucho más rápido. Tiene por objetivo principal la promoción de diferentes ventas teniendo como punto central la interacción con todos y cada uno de los clientes. El marketing por medio de internet te permite que el negocio llegue más lejos. Hay que tener en cuenta el crecimiento que internet y ese tipo de intercambios están viviendo actualmente. Las personas cada vez confían más en esta forma de adquirir productos y servicios. Además, se han creado fórmulas de compra que generan confianza entre todos los usuarios. Por ello, las empresas reales a introducirse en el e-commerce pueden sufrir la posibilidad de quedarse atrás respecto a sus competidores, en un mundo que cada día está más interconectado. Tal y como puede verse, el marketing digital es realmente imprescindible para cualquier e-commerce. Es la única solución para poder situarse en los primeros lugares de los buscadores y ser visible para los clientes. Ya que la competencia ya realiza esta inversión, por lo que el negocio que no lo hiciera estaría en una clara desventaja. La implementación de estas herramientas y estrategias digitales será lo que atraiga visitas a la web y por consiguiente el aumento en el volumen de tus ventas. Gracias. Gracias. Gracias.